La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. Amable es el que hace de la delicadeza, la cordialidad, la empatía y la atención su carta de presentación. El que considera al otro objeto de respeto y de cortesía, el que brinda opciones a la alegría del tercero sin motivo, sin esperar de retorno, simplemente por el hecho de alegrarse de su encuentro. Quien es amable ofrece la posibilidad del afecto como quien siembra en la esperanza de cosecha futura. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.